¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canarias Noticias, que es la tarde de este 7 de junio de 2024. Ayer a esta hora les decía que a Canarias habían llegado alrededor de 420 y tantos inmigrantes ilegales y por la noche tenía que rectificar ese enunciado de nuestro artículo en Canarias Noticias porque sobrepasaban los 600 inmigrantes ilegales llegados en prácticamente un solo día. Al hilo de esto, hoy volvemos a ponerles a ustedes unas declaraciones del presidente del gobierno de Canarias, el señor Clavijo, que ni por su forma de expresarse, ni por su expresión corporal, ni por su discurso, no hay razones para pensar que este hombre es el hombre que tiene que dirigir los destinos del gobierno de Canarias en una situación como la que estamos viviendo en este momento con la inmigración ilegal. Fernando lo dijo. Fue un día terrible porque una vez más el mar se pone mal o dejan de llegar, pero una vez más, en cuanto al mar está bueno, acaban llegando y nos damos de bruces con la dura realidad. Fallecidos, muertos, una mujer que da luz en medio de la travesía, exhausto y más de 600 personas. Desgraciadamente está ocurriendo lo que llevamos advirtiendo hace tiempo, es decir, esto es una cuestión de que en cuanto al mar está bueno, pues los barcos y los cayucos o las pateras salen. Yo espero que en los próximos días el documento, sobre todo para los niños y las niñas, los menores no acompañados, quede finiquitado entre los dos gobiernos, gobierno de España y gobierno de Canarias. Posteriormente se trasladará al pacto de inmigración en Canarias y se dará la tramitación. Nosotros seguimos insistiendo que tiene que ser un decreto ley para que entre en vigor de manera inmediata y paralelamente, bueno, domingo hay elecciones, pero yo creo que todos tenemos que reflexionar. Europa, la política migratoria de Europa no puede ser que los países ricos paguen para que los países menos pobres nos quedemos con los inmigrantes. Tiene que haber una estrategia clara de desarrollo en África. El problema de la migración se resuelve en África. Mientras la gente no tenga oportunidad, va a huir del hambre, de la muerte y de la miseria. Lo tenemos que generar entre todos y es responsabilidad del primer mundo generar las condiciones de desarrollo del continente africano para que esa gente pueda tener una oportunidad. Si no, el drama continuará. Esa falta de espíritu, de ganas, de combate, no se puede volver a decir. Porque ya el otro día, Juan Fernando López Ailar, que ya les he dicho que en mi opinión es un chafalmeja, pero sabe de leyes, fue ministro de justicia, dijo que eso que pretende el gobierno de Canarias mediante un decreto ley no se puede hacer con un decreto ley. Tiene que ser una ley. Una ley, no por decreto ley. Y entonces, ¿a qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando en Canarias para presionar al gobierno del Estado para que solucione este problema en origen, es decir, en el continente? Aquí Fernando Clavijo, la han oído ustedes decir, hombre, es que el mundo rico tiene que procurar que las condiciones en África sean mejores, pero si en África, los... Primero que nada, en todo el Sahel, que cruza toda el África de este a oeste, no hay nada más que grupo guerrillero, guerra, combate por las riquezas. Ahí están los rusos, están los chinos, está San Hugo, está Francia, todos explotando esa zona, todos, también los Estados Unidos. En el África subsahariana exactamente igual, exactamente igual. En la República del Congo, en todos lados. Luego, lo que hay que decir es, oye, los habitantes de África, sean del país que sea, no caben todos en Canarias, ni en Europa. Por supuesto, en Canarias mucho menos. Y no podemos seguir recibiendo aquí a miles de personas que dicen que vienen a buscar un mundo mejor en lugar de combatir en sus países por tener en su tierra un mundo mejor. Al hilo de esto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha hecho respecto de este problema esta declaración institucional. Lamento la muerte y las heridas que han sufrido dos jóvenes que residían en centros para menores inmigrantes en la ciudad de Telde en la última semana y los distintos incidentes que se han producido en el sureste y en el norte de Gran Canaria en los últimos meses. Estos hechos generan, sin duda, preocupación en la ciudadanía y se convierten en un caldo de cultivo para los que utilizan la migración para generar confusión y xenofobia. Y nos recuerdan que sigue sin resolverse la masificación que viven nuestros centros de menores en Canarias y sobre todo en Gran Canaria, con más de 3.500 migrantes menores acogidos desde hace años, más del 50% del total del archipiélago. Estamos ante una situación insoportable e irresponsable de las administraciones públicas competentes y algunos partidos políticos que la utilizan como arma arrojadiza. Es urgente el traslado de estos menores a otras comunidades para compartir esta responsabilidad. El Gobierno del Estado debe acelerar el cambio legislativo y los gobiernos de las comunidades autónomas, la mayoría presidida por el Partido Popular, deben poner fin al bloqueo para acoger a los menores que retienen en Canarias en función de su población y disponibilidad y lo están dilatando interesadamente. Además, los centros que acogen a estos menores no reúnen las condiciones necesarias ni disponen de los medios precisos. Los chicos no tienen otra alternativa que la calle. Y para agravar más la situación, a partir de que cumplen su mayoría de edad, se quedan en la calle, desprotegidos, sin medios económicos, sin techo, sin expectativas de futuro. Pedimos al Gobierno de Canarias que se intensifique el trabajo de formación, acompañamiento e integración de los menores de mayor edad para que cuando cumplen los 18 años no se encuentren sin perspectiva laboral o de inclusión social. Tienen que activarse por la Administración del Estado y de Canarias las medidas necesarias para que cuando los jóvenes abandonen los centros de menores reciban orientación y apoyo y evitar así que se encuentren en la calle sin recursos ni perspectivas de integración. Exijo de manera urgente la distribución solidaria de los migrantes menores de edad a la península y actuar con inmediatez para que los que cumplen 18 años no se vean obligados a permanecer en esta isla a modo de cárcel permanente. Por último, quiero dejar constancia del profundo dolor que nos deja el número aún desconocido pero que supera a las decenas de personas que han muerto en las últimas horas en aguas próximas a Canarias. Pues a don Antonio Morales hay que decirle que Antonio Morales lo conozco, lo he entrevistado en múltiples ocasiones. Sé cómo piensa, cuál es su ideología y al respecto de lo que ocurre en África lo tengo claro. Desde luego, pro-marroquí no es, seguro. Pero se equivoca con los menores. Los menores tienen que estar en su país con sus padres. Pretender que los menores que vengan aquí antes que nada hay que decirle a don Antonio Morales que el gobierno de Canarias que es el responsable de los menores no acompañado de los menas en Canarias se quita el problema encima el gobierno de Canarias en cualquiera de los gobiernos de Canarias que hemos tenido hasta la fecha y paga, entrega una cantidad importante a múltiples ONG para que se encarguen de los menores. ¿Qué pasa con las ONG? Que no se ocupan de los menores. En algunos casos hay ONG que están en el juzgado de instrucción por delitos penales por la apropiación de dinero que les da para los menores al gobierno de Canarias que lo utilizaban para usos particulares. Y los que no son delincuentes muchos de ellos no se ocupan. Yo soy testigo en primera persona de lo mal que lo hacen las ONG. Tuvimos aquí al lado a 50 metros nuestro un chalé que es era una vivienda es una vivienda unifamiliar tres dormitorios tres dormitorios dos baños y había más de 30 menores allí menores que desayunaban por la mañana y a la ONG le importaba nada a la calle venían a comer y después de comer a la calle cenaban y después de cenar a la calle hasta las 2 las 3 o las 4 de la mañana lo que quisieran los menores porque no había ningún tipo de control y además cómo se protegen los menores yendo en manada yendo en grupo son de la misma más o menos de la misma nacionalidad hablan el mismo idioma no tienen interactuación con la población local y termina pasando lo que está pasando en estos momentos que Antonio Morales dice que lamenta la muerte no miren esta gente que viene allí viene de un mundo absolutamente diferente y esto no tiene nada que ver ni con racismo ni con xenofobia vienen de un mundo diferente con costumbres diferentes en donde en muchos de sus lugares la vida no importa nada cero nada y si alguien tiene que apuñalar a alguien la mejor vida y se acabó la historia y decir que tienen que el gobierno de Canarias y las instituciones del estado y comunitaria tienen que garantizarle cuando esos muchachos ya cumplen la edad y salen con 18 años como son adultos la calle que tienen que estar orientados laboralmente pero vamos a ver Canarias Canarias es la región de España con más paro juvenil de toda España y yo no sé si de Europa si para los nuestros no tenemos esas condiciones que se pretende hacer con los que vienen de fuera que no son pocos estamos hablando de casi 6.000 menores ahora mismo en Canarias que no que la situación está en África y hay que pararlo en África y hay que parar los cayucos antes de que salgan y si han salido nada más salir marcha atrás y para el continente de nuevo hay que respetar las fronteras porque si no respetamos nuestra frontera y ponemos los medios necesarios para respetar nuestra frontera tendremos un drama no sólo de los que vienen que no puedan ser atendidos sino de los que estamos y si no lo entienden es que ya algo no cuadra ya no va bien la cosa por cierto hay que volver a comentar una situación que se ha dado en una cárcel en las palmas de la canaria las palmas 2 en donde el ministerio del interior que comanda Marrasca no hace nada por ponerle a los funcionarios de prisiones todo lo necesario para que no se vean agredidos las imágenes que están viendo ustedes son de funcionarios agredidos en las palmas 2 la prisión de las palmas 2 porque un funcionario en un momento terminado observa que hay un preso que está fumando hachís que está preparándose allí la combinación necesaria que le dice que venga para acá que vamos a registrarte que no se que el preso empieza a golpe con los funcionarios esas son las lecciones que tienen algunos de ellos tiene que venir un montón de funcionarios todo ese tipo de cosas cuando hay alguien que en las cárceles violentamente porque era el módulo de lo violento se comporta de esa manera hay una cosa que se llama una pistola tasera que lo inmoviliza inmediatamente porque lo que no se puede permitir es que un tipo de estos haya casi matado por asfixia a uno de los funcionarios de la prisión ya está bien ya está bien hombre bien tenemos que mandarle un saludo afectuoso al senador y vicealcalde de Telde municipio de Gran Canaria Sergio Ramos que esta mañana durante el pleno de este municipio sufrió un desvanecimiento en este momento no sé exactamente cuál es su situación pero aquí le deseamos lo mejor y que se recupere totalmente de ese episodio sufrido esta mañana lo habíamos entrevistado hacía muy poquito tiempo la brigada decimosexta Canaria del ejército se ha vuelto a desplegar esta vez en todo el archipiano dice el comunicado de defensa que es para que la soberanía de las islas Canarias estén perfectamente defendidas ¿defendidas contra quién? ¿hay algún problema que nosotros no sepamos y que Marruecos haya tomado alguna iniciativa? son ejercicios habituales que no lo son ¿qué pasa para que estemos en esta situación ya por segunda o tercera vez consecutiva? no sé exactamente bien hoy se ha inaugurado FIMAR es la feria del mar y ahí han estado tanto el presidente del cabildo como la presidente de la autoridad portuaria Beatriz Calzada y el concejal de las palmas en Canarias Pedro Quevedo este señor que ya saben ustedes que nos parece más pago que en fin este es el momento de la inauguración la conducción de esfuerzos del ayuntamiento de las palmas de Gran Canaria el cabildo de Gran Canaria a través de INFECAR con la participación decidida de la autoridad portuaria que hace posible que en un lugar extraordinario simbólico para la ciudad para la isla pero de enorme trascendencia económica también podamos celebrar esta feria que congrega una parte importante de los distintos sectores que intervienen en el desarrollo de la economía azul en la isla de Gran Canaria estamos hablando de más de 50 empresas distintas instituciones ayuntamientos gobierno de la isla ayuntamientos de las palmas de Gran Canaria autoridad portuaria y la universidad aquí se congrega desde el deporte náutico al deporte ligado al transporte marítimo como a la investigación desarrollo de la ciencia ligada a la agricultura la producción de algas a la investigación sobre el calentamiento global en el medio marino tres ediciones ya de FIMAR lo cual quiere decir que estamos haciendo lo que le toca hacer a una ciudad de mar porque es verdad que nosotros hemos estado históricamente relacionados con el mar no en vano lo tenemos por todas partes pero no siempre hemos hecho una utilización correcta del medio marino para el desarrollo económico del desarrollo social hasta la identidad no lo hemos potenciado adecuadamente FIMAR representa una recuperación de esa idea una recuperación de la necesidad de desarrollar la economía azul poder tener esta feria aquí en este muelle Wilson en el muelle Sanapú que va a ser la sede de este gran proyecto por el que apostamos que es ese proyecto Puerto Ciudad esa zona que vamos a ofrecer a la ciudadanía no solo de las palmas de Gran Canaria también de de toda la isla con esa identidad portuaria para que la gente pueda estar en esta zona conocer el puerto bueno pues esto va a ser yo creo que una muestra de lo que este puerto va a ofrecer a la ciudadanía en el futuro con ese perdón Gran Espacio Verde y con ese museo marítimo museo del puerto y por último el domingo son las elecciones del Parlamento Europeo con imágenes de Juan Fernando López Aguilar que es este señor que a mí me parece un día de campaña útil y los socialistas salimos al encuentro con la ciudadanía con la cara alta y el mejor ánimo y la invitamos a votar a reón definitivo y aunque muchos piensen si no yo pienso que si las elecciones en España en una democracia que se supone consolidada pueden ser más un lugar lo son el domingo los colegios los colegios electorales cierran a las 11 de la noche perdón a las 8 de la noche y hasta las 11 de la noche no vamos a tener resultados oficiales cuando es una circunscripción única y que debiera contarse con los dedos de una mano ¿por qué hay 3 horas de apagón informativo? porque resulta que en ese momento los datos de las elecciones del domingo solo los conocen el gobierno de España el Ministerio del Interior y la empresa privada aunque si participada por el gobierno de España porque Pedro Sánchez así lo ha querido Indra Indra en donde está también el señor Gurgurian que es accionista del grupo PISA del país la cadena SER es decir todos los elementos necesarios para pensar que las elecciones no van a ser limpias yo lo creo así y ustedes dirán hombre esto es esto es esto es absolutamente posible Indra cierran los colegios se encuentran los votos se levanta un acta y el acta va ¿a dónde? a Indra Indra después es quien procesa esas actas y ahí se puede manipular porque lo quiera Indra porque lo quiera ser un funcionario descontrolado de Indra o porque reciben una orden para hacerlo la digitalización de esas actas que después son las que se dan por buenas ahí puede pasar de todo Indra ya tiene problemas ha tenido problemas en otros países con el recuento electoral de modo que fierce ni un pelo pero ni un pelo de lo que pueda salir de ahí y después está el otro hecho el hecho de que con estas imágenes de Juan Fernando López Aguilar ustedes dirán ¿alguna vez en estos últimos años han visto ustedes a Juan Fernando López Aguilar y como él a cualquiera de los eurodiputados de otros partidos políticos hablar Canarias tiene que estar representada en Europa cero absoluto cero todo lo que se aprueba en el Parlamento Europeo además últimamente nos perjudica y mucho agricultura ganadería pesca aguas territoriales marroquíes marruecos el sahara de modo que porque porque yo pienso que se puede manipular y porque también entiendo que cuando votamos a esta gente o cuando esta gente nos pide el voto a nosotros solo nos está pidiendo que los confirmemos en su puesto de trabajo para seguir mamando de la teta y no porque quieren hacer nuestra vida mejor por esa razón habría que apuntarse a la extensión por último ven este libro este es un libro de 1042 páginas si quieren saber exactamente lo que puede pasar a Europa con el Irland compren este libro y después saquen sus propias conclusiones este libro este libro está escrito por el coronel Gonzalo de Porras y Rodríguez de León que es coronel de artillería que tiene un currículum extraordinario que no voy a leer porque es muy extenso pero que con este libro con este libro se pueden hacer una idea de los próximos años de Europa bichado por el Isla hasta mañana amigos que estaré ah no hasta mañana no hasta el lunes que espero estar aquí más o menos a la misma hora chau